¡Nos vamos todos para un hotel! ¿Nosotros a un hotel? ¿Con qué plata? ¿Y a cuánto haces tan preocupado por mí? ¡Ay, tonto! Yo siempre... ¡Mmm! ¡Nuro! ¡Eh, ahora un saludo para sus fans! Estoy contento, porque ayer hice un contacto para negocios y hoy quedamos de hablar para ver qué me hice por poner. Macho, esos son tecnicismos de abogados, eso no es nada, ¿qué importa? Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.